Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Le adoraré Cantando la grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él ¡Gracias! 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 Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma. El Señor te quiero sentir, porque sé que me puedes salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vencido, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla, que sembró con alegría, en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son los que soy muy hermosos, los contemplo con amor, con amor, de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron de los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy, por doquiera los trigueros ya se goza, alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. ¡Suscríbete al canal! Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí, que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí, que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud, que todo lo que soy y lo que esperó hacer, se lo devotó a Él. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por su sangre. Él me ha alabado, por su poder, Él me ha levantado, a Dios le da la gloria, por lo que hizo por mí. Y yo quiero vivir para Dios, y agradarle solo a Él, y si la gloria se me diera, y yo la llevaré al calvario, Señor. Con su sangre Él me ha alabado, con su poder Él me ha levantado, a Dios le da la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha alabado, y con su poder Él me ha levantado, a Dios le da la gloria, por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Música 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 Hoy te agradezco Señor Música Música Perdido Perdido completamente Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias, gracia, 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 gracia Sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Mi vida tú la pagaste Para ti Oigo decir que más allá Hay un lugar donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Música Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Leármame en tu sangre salvador Y alabanzas Señor Límpiame de toda mi maldad Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Árt Deus del Señor Y ya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar hablen sólo de tu amor Y al momento sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame de toda mi maldad Límpiame de toda mi maldad Grato es contar la historia De celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cuál ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será en la gloria De Cristo y de su gloria Grato es contar la gloria Más bella que escuché Más abria, más hermosa Que cuánto yo soñé Que cuánto yo soñé De esta historia De esta historia Mi tema ya en la gloria Será en la gloria Será en la gloria La gloria De Cristo y de su gloria Grato es contar la gloria Grato es contar la gloria De todas la gloria De todas la mejor Que cuánto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Será 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 en la gloria serán salzar la historia de Cristo y de su amor. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la escena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar. Aunque en esta vida, al tener riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión, tan perdida, las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pase por el mundo, y caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Música puede impartirle plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, medio hogar, más allá del sol. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que hacer, sufrir, esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, el Señor. El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza, por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma, Él nos escucha pues nos da matando, y nos alivia de cualquier quebranto, nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza, siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo, El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo, Pone su mano sobre mi si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento, veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costal, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, en Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, 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 adiós. Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, 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 adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, 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 adiós Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Persiste en la vida eterna Persiste en seguir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna La buena alta majestad Es digno del amor Al rey de gloria y paz Loores divotar Y bendecida al inmortal Del amor Es digno del amor La gloria y paz Cristo recordando Señor de nuestro amor En paz una vida eterna Para el gloria y paz Defence de снова Mikey Apuesto en la vida eterna En paz una vida eterna En paz una esencia Torpo de la paz con su amor y por su muerte de dolor grande amor mostró a Cristo coronar Señor de vida y luz con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz a Él sólo a tocar Señor de salvación lo por eterno tributar de todo corazón Cristo es mi dulce salvador mi bien mi paz mi luz mostró mi sueño en el amor muriendo en Cristo y triste encuentro en Él un solador y amigo fiel un solador y amigo fiel es Cristo es mi dulce salvador su sangre me compró con sus heridas y dolor perfecta paz me dio por la dicha inmortal la ya tendré con Cristo siempre reinaré dicha inmortal la ya tendré con Jesús Cristo es mi dulce salvador por Él salvado soy la roca del eternidor en quien seguro estoy gloria inmortal allá tendré con Cristo siempre reinaré gloria inmortal allá gloria tendré con Jesús Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. Gozarás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos trabar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer cumpla nuestra fe, si queréis ser felices, debes ab voted a su Holder en la tierra. ¡Venga! 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 Yo soy rusa y a ellos a los voy, desde que a ellos los vi a su lado vi, he escudido el mozo de su nombre en mi. Amado y triste vine al Salvador Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi eterna dicha y su amor Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor gozoso aladaré Que me salvó Ya vivo libre de condenación Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Su dulce paz tengo en mi corazón Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor gozoso aladaré Que me salvó Y en eso voy a Cristo pecador Tu culpa quitarás, tu culpa quitarás Que no lo tendrás si acudes al Señor Tu culpa quitarás Tu culpa quitarás, tu culpa quitarás Y limpiarás, tu culpa quitarás Y dirás feliz en tu canción Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Tu culpa quitarás, tu culpa quitarás Y dirás feliz en tu canción Y dirás feliz en tu canción Conmigo está Y su paz que ya gozando estoy Por siempre durará Grande gozo, duro hermoso Paso todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo siento en Cristo Más divina hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó Las cadenas todas ya están Jesús me libertó Grande gozo, duro hermoso Paso todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo siento en mí Gratitud hay en mi alma hoy De alabanza a Jesús Por su gracia, la gloria voy Gozándome en la luz Grande gozo, duro hermoso Paso todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo Porque tengo en Cristo Grata y dulce paz Grande gozo siento en ti Grande gozo siento en ti Grande gozo siento en ti ¡Gracias por ver el video! 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 de hoy ayer ya pasó mi Cristo mañana no sé si vendrá dame las fuerzas para vencer el día de hoy y mientras los hermanos ministran la música levantemos nuestras manos llenemos el cielo de gloria reconociendo su amor infinito y su bondad demos gracias por sus favores y por una salvación tan grande ayer ya pasó mañana no sabemos si vendrá la fuerza la necesitamos hoy vamos a cantar todos dando la fuerza Señor el día de hoy mi Cristo es lo que te vengo a pedir dame las fuerzas para vencer el día de hoy el día de hoy ayer ya pasó mi Cristo es lo que te vengo a pedir dame las fuerzas para vencer dame las fuerzas para vencer el día de hoy y si el enemigo y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente donde quiera que te encuentres en tu hogar en tu hogar en tu trabajo en el liceo en la universidad en la escuelita levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así dame las fuerzas para vencer dame las fuerzas para vencer el día de hoy el día de hoy que te vengo a pedir sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor sembraré, sembraré mientras viva dejaré el resultado al Señor sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios sembraré en corazones sencillos la doctrina de Dios la doctrina del Dios de perdón sembraré, sembraré mientras viva dejaré el resultado al Señor sembraré, sembraré mientras viva la simiente de amor sembraré, sembraré en corazones de mar la bendita de Dios la bendita palabra de Dios sembraré, sembraré en corazones 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 de Dios Viva simiente de amor, llegaré, llegaré, al hallarme en la casa de Dios. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. No hay alma perdida, entre la pobreza, de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar de llorar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias.